Yo creo que la cuestión política en nuestro país siempre es, porque uno puede pensar la política de varias dimensiones, la política es necesaria para tomar determinaciones justamente de política, digamos, pero bueno, lamentablemente en nuestro país cuando nos referimos a la política en términos genéricos, digamos, siempre estamos pensando en forma negativa, digamos, porque bueno, tal vez nuestra historia nos muestra que en la mayoría de las veces cuando operan los factores políticos y sobre todo en un ciclo político electoral, digamos, como el que estamos viviendo actualmente, por lo general las noticias que vienen de ahí no son tan buenas. Entonces, yo lo que creo ahí en lo personal es que espero que respetemos los lineamientos técnicos más que nunca. ¿Y por qué digo más que nunca? Porque justamente la pandemia nos llevó al límite, digamos. Ahora nosotros agotamos los espacios monetarios y fiscales y ahora estamos en un camino de recuperar esos espacios, no porque simplemente sea un capricho, sino que porque la necesidad apunta hacia nuevamente generar los colchones necesarios porque nuestra economía es una economía que está sujeta a shocks naturalmente por la estructura económica, etc. ¿Verdad? Esperemos nunca más recibir un shock como el que recibimos hace poco, pero bueno, todo es posible. Entonces, estamos en un proceso de recomponer, digamos, los equilibrios de los espacios monetarios y fiscales. El Banco Central está haciendo su trabajo, el Ministerio de Hacienda también está haciendo su trabajo en ese sentido y hay un plan de convergencia fiscal y hay un plan de convergencia monetaria. Yo aspiro a que los políticos respeten eso y en ese sentido tienen que respetar el presupuesto que mandó el Ministerio de Hacienda. No se tienen que salir de eso, aunque ya vimos que la tentación que tienen es muy grande, pero tienen que entender que la responsabilidad que tienen ahora es mucho mayor, tal vez, a la responsabilidad que tenían antes. Siempre son responsables de alguna forma, pero en este momento mucho más, porque aquí no solamente estamos discutiendo una correcta asignación de recursos, sino lo que estamos discutiendo es básicamente la posibilidad o la necesidad de converger de nuevo a los equilibrios prepandémicos. Ahora, esa es una necesidad imperiosa y yo creo que los políticos tienen que respetar eso porque esa es una cuestión técnica, no política. Entonces, espero que realmente tengan la suficiente madurez política como para entender esa necesidad, digamos, y no dejarse llevar por las tentaciones de los naturales políticas de un ciclo electoral. Ahora, entonces, pero bueno, eso está en el marco de los políticos. Nosotros los economistas lo que podemos hacer es advertir sobre los riesgos de salirse de esos equilibrios. Y aquí perder el ancla fiscal puede tener consecuencias importantes. ¿Por qué? Porque de alguna manera desviarnos de una trayectoria descendente del déficit fiscal puede conducir a un crecimiento acelerado en el endeudamiento público, que todavía, por suerte, tenemos espacios para, más que espacios, tenemos la credibilidad para endeudarnos afuera, pero si seguimos por una trayectoria indeseada, digamos, si no tenemos claro que es la necesidad de la convergencia fiscal, podemos caer en un problema como la Argentina. Hoy la Argentina no encuentra financiamiento afuera y, por lo tanto, tiene que financiarse adentro con emisión monetaria y las consecuencias son las que todos conocemos en Argentina. Ahora, una espiral de evaluación e inflación que es insoportable ya hoy en día para los argentinos. Ahora, entonces, ojo que no estamos inmunes a eso desde la política. Yo creo que desde el imaginario colectivo sí entendimos que los equilibrios económicos y la estabilidad macroeconómica es fundamental, ¿verdad? Pero, bueno, hay que cuidar eso como un tesoro, ¿verdad? Pero yo creo que los riesgos son dos, digamos. Un riesgo es que los políticos no entiendan esa necesidad de preservar los equilibrios macroeconómicos y el otro riesgo es que entremos de nuevo en un ciclo electoral y posterguemos reformas que son extremadamente necesarias a nuestro país. Las reformas estructurales en las áreas educativas, sector público, servicios civil, básicamente, salud, seguridad social, etcétera, que en la medida que sigamos dilatando esa reforma, los costos tanto políticos como económicos allí van a ser cada vez más grandes, digamos. Entonces, no solo es la necesidad, es de alguna manera la estabilidad macroeconómica, sino la necesidad también es, desde el punto de vista de los desafíos políticos, enfrentar las reformas estructurales que son necesarias en nuestro país, que no pueden seguir dilatándose.